En este capítulo vamos a hablar acerca de electricidad, de campos magnéticos y de alta tensión. Habitualmente pensamos que la corriente eléctrica que va por los conductores de nuestras casas es completamente distinta que los campos magnéticos de los imanes de la nevera, pero realmente son distintas manifestaciones del mismo concepto, que es electromagnetismo o interacción electromagnética. De hecho ya en el siglo XIX Faraday se dio cuenta de esto y quiso demostrarlo experimentalmente, y de hecho lo consiguió. Lo que él hizo fue comprobar que una corriente eléctrica es capaz de inducir un campo magnético y que un campo magnético dentro de una espira, que es un conductor enrollado sobre sí mismo, es capaz de generar una corriente eléctrica. Para ver precisamente el campo magnético, que es una cosa completamente invisible, podemos utilizar un experimento muy sencillo. Para ello lo único que vamos a utilizar es un imán como este, podemos usar cuanto más grande mejor, se ve bastante más visible, y por ejemplo una pizarra o un folio donde contraste algo como las limaduras de hierro, que son muy oscuras. En este caso, lo único que tenemos que hacer es colocar el imán cerca y simplemente dejaremos caer unas cuantas limaduras encima. Como veis, el propio imán va cogiendo y atrayendo todas las limaduras de hierro, porque el hierro es un metal muy susceptible a los campos magnéticos, y va formando él solo y lentamente las líneas de campo, que es lo que demuestra, las también llamadas líneas de fuerza, es lo que muestra visualmente el campo magnético. Y como hablamos antes, una corriente eléctrica tiene asociada también un campo magnético. Entonces, si en una misma longitud logramos hacer que pase más cantidad de corriente eléctrica, generará una intensidad mayor de campo magnético. Esto se consigue poniendo muchas de las espiras que antes mencionó Santi, seguidas formando una especie de muelle que se llama bobinado. De esta forma, logramos aumentar la propia intensidad del campo y que ese objeto se comporte de una forma equivalente a un imán. Esto se utiliza muchísimo en el funcionamiento de los motores, de los generadores, de los transformadores, que al final son aparatos muy necesarios para que funcione toda la tecnología que nos rodea en nuestra vida diaria. De hecho, la interacción electromagnética es un principio fundamental para el funcionamiento de prácticamente todo. Se utiliza, por ejemplo, para provocar la rotación de los motores, que al final lo que hacemos es traducirlo en energía mecánica o en un movimiento que hace funcionar los coches, un ascensor o cualquier otra cosa. Además, también es súper importante, por ejemplo, a la hora de recibir la energía eléctrica que alimenta todos nuestros dispositivos y nuestra vida, como decía Rubén. Bien, para ello lo que necesitamos es convertir la tensión que llega de los 120 voltios de nuestra red a una tensión mucho más baja. Para eso utilizamos este principio electromagnético, bajando esta tensión para que pueda llegar de forma adecuada, por ejemplo, a nuestro ordenador o a cualquier otro dispositivo sin quemarlo, ¿verdad? Sí, sí. Pero además, fuera de nuestra casa hay más mundos y para que llegue esa energía a nuestros enchufes, primero tiene que venir de una central eléctrica, o sea que también nos sirve para aumentar la alta tensión, sirve para aumentar tensión a altos niveles, bajar a tensiones medias para distribución y luego llegamos a nuestra vida cotidiana. Entonces, para poder ilustrar un poco mejor todo este funcionamiento, vamos a utilizar este cacharrillo de aquí, que es una bobina de Tesla y básicamente dentro de ella tenemos dos circuitos bien diferenciados que no están conectados entre sí. Al primer circuito le llamamos primario y al segundo circuito le llamamos secundario. De una forma muy original. Cuando llega la energía al circuito primario, en esta bobina de aquí se genera un campo magnético que a su vez induce una corriente eléctrica en este bobinado de aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El campo al llegar a esta bobina va a generar una unidad de tensión en cada una de las espiras y precisamente por ello, como tiene mayor número de espiras que el primario, el cómputo global dará lugar a una tensión mayor que la tensión de la que partimos. Con estas tensiones, al llegar a la parte alta de la bobina de Tesla, lo que pasa es que se ioniza el aire alrededor y pasa a ser conductor. Por tanto, la electricidad puede salir del propio material metálico y ver los rayos en el aire de tal forma que podemos simular básicamente una tormenta eléctrica aquí delante de nuestros ojos. Este mismo efecto es el que ocurre, por ejemplo, en la naturaleza, cuando las nubes se empiezan a condensar, cuando el vapor de agua se concentra en la atmósfera, también provoca una acumulación de carga estática. Esta carga estática provoca una diferencia de potencial entre el suelo, que está nominalmente a potencial cero, y la parte alta de las nubes. Entonces, llega un momento en el que el potencial está sumamente distinto, en el que se ioniza el aire y de pronto salta un arco hasta el suelo, que es lo que llamamos rayos. Exacto, y lo que ocurre es que la electricidad, ya sea en circuitos artificiales o en la propia naturaleza, allá donde esté, va a tomar el camino más fácil, camino más sencillo, bastante vaga en ese sentido. Por eso vemos que normalmente los rayos suelen caer en árboles, suelen caer en antenas, aerogeneradores, cualquier cosa puntiaguda, como un desafortunado palo selfie que ande por allí. Así que lo mejor que puedes hacer cuando estés delante de una tormenta eléctrica es buscar un llano, tumbarte y disfruta del espectáculo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!